Hola que tal amigos de YouTube, yo soy Luis Cava y en esta ocasión pues vamos a hacer una especie de mini vlog Es uno de los primeros videos recientes porque aquí en el canal ya tenía pues unos videos que tenía en otro canal Conoce más, el que llegó a estar suscrito pues sabrá de que iba un poquito la temática de este canal Ya este es más personal, puedo estar subiendo este tipo de contenido, así que espero que lo disfruten El día de hoy estamos aquí, no tenemos nada que hacer, bastante aburrido el día y también está bastante nublado Aquí en Mérida y Yucatán pues no es muy normal el hecho de que esté nublado Ahorita entró un frente frío y bueno también es que va empezando por lo cual yo ando todavía con camisa de manga corta, etc Los fríos aquí no son tan seguidos, entonces pues hay que aprovechar para poder andar ahí con tu suetercito y todo acá Echando rostro, ¿no? Entonces nos vamos a esperar un poquito más, unos cuantas horas ya para la noche Espero que ya haga más frío y como les comento no tengo nada que hacer, estoy solo aquí en mi casa Estoy esperando al señor del pan porque ya tengo aquí mi billetito para comprar pues el pan que me gusta De hecho ya viene por ahí, vamos a tratar de grabar ahorita un poquito con el señor del pan Que nos comente pues lo típico de aquí y un poquito de estas cosas Es un mini vlog con la cámara frontal del S6 Edge y bueno ahorita también voy a salir un poquito para que puedan ver como está el clima, etc Como les digo ando bastante fresco y pues vamos a empezar, voy a asomarme por aquí por la ventana Que al parecer ya viene el señor del pan Vamos a ver, escuchamos perros pero el señor del pan se escucha por ahí a lo lejos Ya estoy bastante emocionado y bueno pues tengo preparado algunos videos por ahí en el canal Me puse a grabar unos tres videos que tenía pendiente Mira, 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 por ahí tenemos un espejo atrás Vamos a ver A veces me aburro y no sé qué hacer y pues por eso soy youtuber Bueno mis días estamos aquí afuerita de mi casa esperando al señor del pan que no llega Entonces pues el clima se ve por ahí un poquito, pues aquí no se alcanza a ver tan nublado Se ve todavía un poquito pues despejado el cielo a través de la cámara Pero sí ya se empieza a sentir el airecito y hasta pues vemos ahí por ejemplo Vemos la palmera que está pues ya empezándose a mover Ya empieza una pequeña lluviecita Y pues yo estoy aquí ansioso por comer mi pan con chocolate Entonces vamos a esperar un poquitillo más Bueno amigos, no ha llegado el pan, no ha llegado Ya me estoy estresando, ya entré a mi casa otra vez Y pues quiero comentarles también, a mí me gusta mucho Ahorita estoy haciendo pues en mis tiempos libres ver series o ver películas en Netflix Entonces ¿por qué no platicamos un poquito de las recomendaciones? Ahora sí de series, lo que he estado viendo en estos días, lo que vi hace unos meses, etc Una serie que me gustó mucho, que vi en Netflix es la de Lost Ya es viejísima esa serie, yo lo sé Tiene creo que serán más de unos 7 años a lo mejor que salió No sé la verdad, pero sí es pues bastantillo vieja Esta serie me gustó muchísimo, la terminé de ver hace un mes, más o menos dos meses a lo mucho Y me gustó mucho, un poquito raro el final pero no voy a spoilear en caso de que aún no la hayas visto Es un poquito extensa pero te la recomiendo muchísimo Entonces si tienes ratos libres te recomiendo la serie de Lost Otra que vi en formato pues de disco todavía, no en Netflix Fue la de Prison Break, una serie que también me gustó y son pues de mis dos favoritas Ahorita estoy viendo la de How I Met Your Mother Es muy muy buena, bastante cómica, me gusta mucho y se las puedo recomendar totalmente Está en Netflix disponible, ya están las 9 temporadas Recientemente agregaron la última, así que pues 100% recomendada En cuanto a películas pues tengo muchas películas que he visto y no sé Por ejemplo la última que vi fue la de Plan de Escape, sale de Sylvester Stallone me parece Y es una muy buena película, otra que vi fue la de Little Boy Esa película vamos te hace pues pensar muchas cosas, te hace analizar pues también en el apartado familiar Entonces recomendada está en las recomendaciones ahorita en Netflix Por eso fue que la conocí, así que pues véanla, no se la pierdan En cuanto a la música que me gusta amigos también quiero pues por ahí recomendarles unos cuantos grupitos A mí la verdad pues soy de géneros bastante diversos A mí me gusta por ejemplo, te puedo decir en el rock o en el metal Me gusta Metallica, es mi banda favorita de todas Y bueno tengo más bandas que me gustan Pero mi favorita siempre ha sido y creo que siempre será Metallica Este ya después de eso en el rock en español me gusta Hombres G También de mis grupos favoritos Me gusta en cuanto a rap, se podría decir así Calle 13 Es un grupo que me gusta muchísimo Son mis tres grupos favoritos a día de hoy Y bueno si te gusta alguno de estos házmelo saber aquí en los comentarios También pues déjame saber cuáles son tus bandas favoritas Los géneros que más escuchas, etcétera Actualmente pues he estado escuchando a un rapero mexicano llamado Adán Cruz Y me gusta también el contenido que hace, ahorita tuvo unos problemas por ahí Por un evento que realizó, etcétera Y bueno pues esperemos que pronto pues ya se arregle todo eso Pero la música en particular vamos hablando profesionalmente hace un excelente trabajo Y es uno de los raperos actuales que me gustan más Ya sé que me puedes decir no pero es que lo old school es lo mejor en el hip hop y todo esto Yo te puedo entender pero vamos son gustos pues ahora sí que particulares Entonces si te gusta el rap, si te gusta cualquier tipo de música Déjame en los comentarios cuál es tu grupo favorito Cuál me recomiendas para escuchar No sé, qué aplicación usas Si tú usas alguna aplicación de streaming para música Pues déjala en los comentarios Actualmente yo estoy utilizando Spotify Hace un par de meses, cinco meses a lo mejor Y me ha gustado muchísimo Ya la tengo ahí instalada en mi Android Y van, me trabo, me trabo eh Pero bueno, esa aplicación ya no se mueve para nada de mi Android A menos tal vez de que Play Music me ofrezca algo mejor Tal vez en cuanto a contenido de música Que diga, bueno no puedo encontrar ya muchas cosas en Spotify Y en Play Music sí Bueno pues tal vez cambiaría No estoy digamos totalmente casado con una empresa Con una aplicación de este tipo Entonces pues estoy libre a escuchar sus recomendaciones Aquí debajo en los comentarios Amigos no puede ser Me dejó plantado el señor del pan No pasó Yo pues estaba bastante contento Este, bastante entusiasmado De que ya iba a llegar el panecito Y no llegó Entonces creo que pues en la siguiente ocasión Voy a tratar de grabar eso Porque pues creo que a más de uno le puede interesar ¿No? El pan aquí en la ciudad ¿Cómo es? O por lo menos ¿Qué es lo que más se vende? Que es lo recomendado Lo destacado O lo típico de este De esta ciudad Mérida, Yucatán Yo sé que a lo mejor puede ser muy parecido Al que vendan en otros En otras ciudades En otros estados Pero pues no está de más Entonces pues vamos a esperar Pues a lo mejor un ratito más A ver si pasa este señor Y si no pasa pues como les comento También en Snapchat Voy a estar publicando este tipo de videos Entonces bueno Creo que hasta aquí le vamos a dejar Espero que les haya gustado este mini vlog Si es así me le pueden ayudar con muchísimo Que dije me le pueden ayudar con muchísimo Me pueden ayudar muchísimo con su like Y compartiendo el video Para ser felices a todos sus amiguitos Entonces bueno pues dicho esto Me despido sin nada más que decir Nos vemos en la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!